¿Qué pasa con los accidentes de tránsito? ¿Qué pasa con los accidentes de tránsito? ¿Qué pasa con los accidentes de tránsito? ¿Qué pasa con los accidentes de tránsito de tránsito? ¿Qué pasa con los accidentes de tránsito de tránsito? ¿Qué pasa con los accidentes de tránsito de tránsito? ¿Qué pasa con los accidentes de tránsito de tránsito de tránsito? ¿Qué pasa con los accidentes de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito? De tal manera que la tasa de víctimas de accidentes de tránsito disminuya y sea cada vez menor.